Bueno, acá estoy intentando ir a la despensa para comprarle la fruta a Juliana. Nevó toda la noche, esta es la ruta, y allá viene un camión seguramente con cadenas. Obviamente no se puede esquiar porque está todo cerrado, inclusive el paso a Chile está cerrado. Nada, no podemos ir a ningún lado, Juliana se olvidó dinero. Ay, un San Bernardo, parece todo joda, parece chiste. Hace frío, pero no es como, ay, qué frío, qué hace. Bueno, también tengo más ropa, no sé si se ve toda mi indumentaria. Acá estamos en el, ay, estamos parando en el rim, que es el regimiento. Estamos conociendo gente adorable, todos verdes. Ah, conocimos algunos azules, a los que ayer les gané jugando al truco. Creo que pensaron, ay, vamos a invitar a la rubia a jugar al truco. Y después se querían matar, se quisieron matar, porque me cansé de ganarles. Después les voy a hacer una entrevista a ellos para que vean cómo es la cosa. Bueno, nada, está nevando y nevando y nevando, y ha nevado más de un metro, más de un metro. Bueno, les mando un besito a todos, esto es para documentar y para que vean. Ah, llegué a la despensa, no era tan lejos. Bueno, besito. Gracias.